Bueno, damos continuidad a la jornada, sin solución de continuidad. Nos acompaña Bernabé Palacín Saenz. Él es director general de Contratación y Responsabilidad Social y Servicios Comunitarios del Ayuntamiento de Logroño. He puesto énfasis en la denominación de su cargo, porque efectivamente es un ayuntamiento que se caracteriza y lleva tiempo caracterizándose y él al frente de esa responsabilidad en llevar a cabo esa responsabilidad social corporativa también de las administraciones públicas, en este caso de una entidad local, de una capitalidad como es su ayuntamiento. Y bueno, haré una breve referencia a su hoja de vida, como dicen nuestros también queridos amigos latinoamericanos, es decir, a su currículum. Es licenciado en Derecho ya desde el año 1987, posee un máster universitario en Liderazgo y Dirección Pública, aparte de, en concreto, dos diplomaturas más universitarias, una de ellas especializada precisamente en contratación administrativa. Es colaborador, profesor colaborador, yo he coincidido con él en alguna de estas titulaciones también, en el INAP, por ejemplo, donde tiene también una presencia destacada y donde también ha publicado algún libro, junto en coautoría yo con él o él conmigo. Es también profesor en distintas escuelas de administración pública, tanto a nivel regional como, hemos dicho, nacional. Ha participado en multitud de ponencias, de cursos, de formación, etcétera, etcétera. Es una persona también muy demandada desde el punto de vista de su asistencia a eventos de este tipo. Es un lujo tenerle aquí. Es colaborador también en distintas revistas, autor, insisto, yo creo que de varios libros, pero conjuntamente hemos escrito un par, ¿no? Un par, sí. Entonces, bueno, siempre he referido a materias de calidad muy importante y modernización igualmente, también gestión de personal, pero también con una clara y clarísima, diría, especialización en materia de contratación pública. Ha sido también miembro de distintos jurados en el otorgamiento de premios y, bueno, también efectivamente ha recibido algún premio en materia de calidad por su labor a lo largo de estos años. Quiero decir que él nos va a acompañar durante la próxima hora, es decir, tiene una hora y en ese tramo horario, pues vamos a dejar un pequeño turno de preguntas hasta la participación de la próxima ponente. Muy, muy, muy importante. Su tesis doctoral está especializada en la utilización de las cláusulas sociales y medioambientales, también de innovación, en materia de contratación pública y, por tanto, es quizás la persona más idónea que podemos tener en el panorama nacional para hablarnos precisamente de esta primera línea transversal obligatoria. No lo olvidemos, ha salido antes en las cuestiones planteadas en materia de contratación, que es la utilización de este tipo de criterios o cláusulas. Bernabé, por favor. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Gracias, Jaime, por esta amable presentación. Gracias también a Pablo. ¿Ahora? Sí. Bueno, repito, gracias a la Diputación de Pontevedra, a Jaime Pintos por esta amable invitación, también a Pablo, jefe del Servicio de Contratación de la Diputación, y a todos ustedes por estar aquí hoy presentes a escuchar lo que tenemos que decir sobre esta materia que a mí me toca presentar y que transciende un poquito de lo que es la contratación entendida como herramienta. Hasta ahora Jaime nos ha hecho una brillante exposición a vista de dron, podríamos decir, sobrevolando todo el ámbito de la ley, esa ley que es tan extensa y tan densa, muy difícil de interpretar en ocasiones, y yo voy a trascender un poquito de esa herramienta. Me voy a fijar más en las capacidades, en las posibilidades de influir que tiene la herramienta de la contratación pública, potente. Si tenemos en cuenta que un 16% del PIB, de todo nuestro PIB, se canaliza a través de la contratación pública, pues fíjense ustedes si es posible hacer cosas en materia social, en materia ambiental y también de innovación. Aunque esto nos suene un poquito menos porque requiere de procedimientos que, aunque han sido contemplados en la ley, en la práctica hace falta saber de qué estamos hablando cuando se cita a la innovación. No hay supuestos tasados, como es en el caso de los criterios sociales y ambientales, dentro de la ley, y es muy fácil reconducirlos e integrarlos en los pliegos de condiciones. No ocurre lo mismo con la innovación, pero bueno, esto lo iremos descubriendo poco a poco. Miren ustedes, en la infografía que se ve al fondo, detrás de mí, aparece representada esta idea, que trato de transmitirles. En ese nódulo central aparece el cómo, ¿no? Es la cocina de la administración. En ese nódulo central lo que estamos haciendo es tramitar un procedimiento de contratación. Pero he dicho que hoy hablamos, en mi caso, hablo no de la herramienta de la contratación propiamente dicha, aunque después me referiré a las posibilidades de integración de cláusulas sociales y ambientales, sino que quiero que se fijen ustedes en ese nódulo de inicio, al círculo central, y en un nódulo que sale de ese círculo central. En el nódulo de inicio hablamos del qué y para quién se hacen las cosas. Esto no forma parte de la herramienta de contratación. Esto sí forma parte de los fines institucionales de las administraciones públicas. Esto sí forma parte del ser, del propio ser, de la propia necesidad y existencia de las administraciones públicas. Una vez que tenemos detectadas esas necesidades y expectativas que tienen los ciudadanos, se aprovecha la herramienta de contratación, esto que he llamado yo la cocina de la administración, y donde se ven claramente diferenciadas las distintas fases del procedimiento, para que a su través, a través de esta herramienta o este instrumento de contratación, consigamos qué, consigamos tener contratos más sociales que, de alguna forma, resuelvan problemas de imputación al medio ambiente que produce la compra de bienes y servicios y los servicios que tienen las administraciones públicas. El deterioro que hacemos con la compra de bienes y servicios, de alguna forma, tenemos también que contribuir a su minoración. ¿De acuerdo? Entonces, este último nódulo se refiere a los resultados, al impacto, de qué nos sirve a nosotros contemplar cláusulas sociales, ambientales, de innovación, si se queda en un mero folleto informativo. ¿De qué sirve? Sirve de poco. Luego hay que medir. Hay que calcular impactos, hay que valorarlos también. Y de eso va a tratar la última parte, de medir esos resultados, de ver cómo se han consolidado esas ideas, esas buenas expectativas y necesidades ciudadanas que hemos querido atender, comprobar si realmente, al final del proceso, al final de una buena utilización de la herramienta de contratación pública, esto es así y no se queda en un mero folleto informativo. Es decir, que si hemos querido crear empleo de aquellas personas con múltiples desventajas, de aquellas personas que se sitúan en un índice alto de vulnerabilidad, si queremos promover la igualdad entre hombres y mujeres, si queremos no deteriorar tanto el medio ambiente, sino mitigar los impactos negativos que se producen con nuestras políticas, habrá que verificarlo. Y esto, si no se mide, toda la responsabilidad social que queramos ejercer a través de la contratación pública, insisto, no vale para nada. Pues bien, esta es la idea central que hoy les quiero mostrar, ¿no? Y ahora vamos a ir entrando poquito a poco desgranando estas distintas partes, pero de verdad que lo básico que hoy nos deberíamos llevar salir de aquí, en esta materia, es distinguir estas tres preguntas. ¿El qué o para quién se hacen las cosas? ¿Cómo se hacen las cosas? ¿Se ha hablado y se va a seguir hablando? ¿Y qué impacto obtenemos con esto? Esto está en la médula de la responsabilidad social de las organizaciones. Por mucho que pensemos que esa responsabilidad social no va con las administraciones públicas y sí va con las empresas privadas, porque suponen un plus en relación con lo que es su actividad normal y habitual. Actividades deportivas, actividades sociales, programas formativos, etc. Esto va en la propia médula ósea de la administración pública. Por tanto, alguien podría pensar, no, esto no va con la administración. Pues sí va con la administración también, porque aunque la administración lleve a cabo prestaciones sociales básicas que no interesan a la competencia de las entidades privadas y que por eso lo tienen que prestar las administraciones públicas, también las administraciones públicas pueden trascender de esos meros servicios básicos que para la empresa privada supone su responsabilidad social. En nuestro caso, a través de herramientas como la contratación pública, podemos incrementar esa responsabilidad social que es consustancial, que es con natural a los servicios básicos que prestamos, servicios sociales, culturales, deportivos o de otro tipo. ¿De acuerdo? Pues bien, entramos directamente en ello. A mí me gusta representar este tránsito brevemente, porque el formato de la ponencia no da para mayor extensión, pero es un tránsito de la vieja administración a la nueva administración, de cómo partimos de las viejas administraciones muy ancladas en los procesos burocráticos, entendiendo el proceso burocrático en toda su dimensión, no con una apelación exclusivamente negativa. Las burocracias mecánicas tienen que existir también, y existen y se demuestran a través del principio de la eficiencia, a través de los procedimientos electrónicos, repitiendo las mismas tareas continuamente. Por lo tanto, no huyamos y no denostemos el principio de la burocracia tal cual, sino aquí se refiere a esa posibilidad que tenemos de abandonar los principios burocráticos, los que están mirando muy hacia adentro de las administraciones, para transitar apoyándonos, como vemos en ese pivote que hace palanca, en los nuevos principios de la administración pública, la eficiencia, la eficacia, la celeridad, la agilidad, la normalización de procedimientos, etc. Apoyándonos en esos principios, lo que queremos conseguir es un procedimiento que no mire hacia adentro, sino que mire a los ciudadanos. Es la verdadera existencia, es el verdadero por qué existen las administraciones públicas. Y aunque esto pueda parecer redundante, porque siempre decimos lo mismo, nunca deberíamos de perder esa vista cuando estamos hablando entre gestores, fundamentalmente, porque a veces se nos olvida. Seguimos. Un breve recorrido también acerca de lo que es la responsabilidad social, aunque ya la he introducido. La responsabilidad social, según declara el libro verde de la Comisión Europea del 2001, es el incremento de aquellas responsabilidades que tienen y compromisos que tienen las administraciones públicas de carácter legal, es sobrepasar esos requisitos, requerimientos legales, para situarse en un plano, en una dimensión superior, que atiende también otras finalidades de carácter superior. ¿De acuerdo? Esta responsabilidad, a través de la Unión Europea, también, antes de las directivas de 2014, que son las que se hacen bastante más sociales, ya el Parlamento Europeo estaba emitiendo recomendaciones tanto a las empresas privadas como a las administraciones públicas, recomendaciones en el sentido de que nos fijemos en las personas, en aquellos colectivos más vulnerables, dice el Parlamento, aquellas que presentan múltiples desventajas. En nuestro caso serían parados de larga duración, personas en situación de exclusión social, personas que están sometidas a procesos de desigualdad, en el caso de las organizaciones tanto públicas como privadas. Y dice el Parlamento Europeo, aprovechen la herramienta de la contratación pública, porque puede ser un buen instrumento para llevar a cabo, para inducir en estas políticas sociales y ambientales. Bien, si aterrizamos en la directiva de 2014, en la 24, dice que la contratación pública desempeña un papel clave en la Estrategia Europa 2020. Y dice, es un instrumento para conseguir un crecimiento inteligente, integrador, sostenible, etcétera, ¿no? Con el fin de facilitar que la participación de las pequeñas y medianas empresas, y también recordemos que lo dice nuestra ley de 2017, en el artículo 1, junto a las pequeñas y medianas empresas, las empresas de economía social. No nos olvidemos que siempre que citemos pymes, también van acompañadas las empresas de economía social. Y porque es un fin, esta promoción, este fomento que hace de las pequeñas y medianas empresas, lo que pretende es conseguir su participación para que, a su vez, podamos colaborar, podamos inducir en otras políticas sociales, ambientales y de innovación. Este es el papel clave que para el legislador europeo desempeña la contratación pública. ¿Cómo conseguir esto? Hablamos de necesidades y expectativas que tienen los ciudadanos. Ahora nos vamos a meter en ese nódulo central que hemos hablado de que es la cocina de la administración. Luego tendremos que hacer referencia a las distintas fases por las que discurre el procedimiento y ver las posibilidades de integración de lo social, de lo medioambiental y de la innovación que tienen estas cláusulas sociales. ¿Para qué? Para responder a esas necesidades y expectativas que tienen los colectivos más vulnerables, que tiene el medioambiente que necesita de una protección especial de su administración pública. ¿Cómo conseguirlo? Antes de ir a esas fases del procedimiento, hablamos de un marco jurídico necesario. La presidenta decía hace un momento, hablaba del principio de legalidad como el principio más básico de todos ellos, a respetar por todo el mundo. Bueno, aquí tenemos una amalgama de normas que pivotan en el universo de los aspectos sociales, ambientales y de innovación. Incluso se cita la normativa sectorial, que ahora no viene a cuento desarrollar, pero sobre todo hablamos de dos normas que marcan un hito, el grupo de directivas de cuarta generación, que se hacen más sociales, más protectoras del medioambiente y hablamos también de la nueva ley de contratos del sector público. Ya Jaime se ha referido antes a los principios de esta ley, a los objetivos que persigue esta ley. Yo simplemente voy a hacer hincapié en que se dan esas tres patas muy importantes en el ámbito de la ley. Por una parte está la eficiencia, con la normalización de procedimientos, con la licitación electrónica, con el ahorro que se produce con la utilización de los procesos de contratación pública, con la incidencia en las políticas sociales, ambientales y de innovación. Por tanto, ese aspecto yo no lo voy a repetir para ir concretando un poquito más en lo que nos interesa resaltar. Este es el departamento de contratación. Es un instrumento. Todavía no estamos en las fases viendo esas posibilidades de integración. Estamos viendo elementos facilitadores, elementos capacitadores, para conseguir satisfacer las necesidades y expectativas que tienen los ciudadanos. Nuestro departamento de contratación, el de todas las administraciones públicas, tiene una misión muy básica, la de proveer bienes y servicios con los cuales llegar a prestar los servicios finalistas que tienen las administraciones públicas. Es un servicio, digamos, medial, facilitador de otros que van a prestar servicios finalistas directos. Pero además tiene una visión. Este departamento, ser reconocido, visión en términos de calidad, es hacia dónde queremos llegar. No solamente lo que somos en este momento, sino hacia dónde queremos llegar. En nuestro caso, nosotros queremos ser reconocidos por fomentar un empleo de calidad y el cuidado del medio ambiente. Y lo declaramos así. ¿Con qué objetivo? Pues utilizar la calidad de nuestros servicios. Queremos esforzarnos en tener un servicio de contratación de calidad para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Necesitamos repetirnos esto continuamente a nosotros mismos para hacerlo una realidad. Porque si no, en el día a día de la práctica contractual en la que estamos muy imbuidos de herramienta y poco de contexto finalista, teleológico, llegaremos a ser expertos en esa herramienta, pero no sabremos a qué responde realmente. Y cuando hablamos de esta promoción social de la contratación pública a través de estas herramientas que nos concede la normativa, pues necesariamente no hemos de perderlo de vista. Yo lo suelo representar así. Esta es una llave. Parece una llave inglesa. No lo es. Bueno, pues al comienzo sirve para apretar tuercas, ¿no? Pero es una C de contratación. Y el final de la llave es una P de pública. Lo quiero representar así, para no darle más importancia de la que se merece a la herramienta. Y sí, más importancia a los fines teleológicos, a lo que se pretende con esta herramienta. ¿De acuerdo? Y no me olvido nunca del principio de eficiencia. Hay que mantener un cierto equilibrio. No me olvido nunca de que, a través de la contratación pública, el órgano de contratación tiene que obtener, sobre todo, un beneficio directo. ¿De acuerdo? Pero también lo puede obtener indirecto, a través, sin más gastos, sin más coste, a través de la tramitación de los correspondientes procedimientos, se pueden obtener beneficios que son indirectos, ya para el órgano de contratación, ya para la sociedad en su conjunto. Bien, aquí vemos cómo aparece esa provisión de bienes y servicios, que es sustancial a la contratación pública, pero también otros aspectos, otras utilidades que llamamos sociales, carácter social, carácter ambiental o de carácter innovador. Dejamos estos elementos facilitadores. ¿Qué objetivos debemos pretender? En el caso de los sociales, estamos hablando siempre de ese triunvirato, ¿no? Lo social, lo ambiental, lo innovador. Pues en el caso de lo social, fundamentalmente la calidad en el empleo. Ahí hago una definición como conjunto de propiedades, de una ocupación que la hacen acta, pues para satisfacer unas necesidades de carácter social, económico, cultural, deportivo, que todos tenemos. Esto, si no mejoramos la calidad en el empleo, generaremos sociedades que son poco equitativas, que son poco iguales, que realmente fraccionan, fragmentan el tejido social que queremos conseguir. Pero también tenemos un objetivo de la innovación. En el caso de la innovación, la ley habla de un nuevo procedimiento, no lo vamos a desarrollar, solo una idea básica, ¿no?, para llevar a cabo actividades de investigación. Es decir, son aquellos servicios, aquellas actividades que no se conocen en el mercado. Algunas veces ni están desarrolladas. Y la innovación nos sirve para generar un prototipo. Si recuerdan ustedes, hace unos poquitos días aparecía una noticia en el país, yo creo que era Fomento, el que invitaba a las distintas empresas, primero venían de una consulta preliminar, a presentar proyectos innovadores, porque quería, de alguna forma, evitar la acumulación de nieblas en determinados tramos de nuestras autopistas, de nuestras vías, ¿no? No hay nada inventado sobre esto. El proceso de la asociación para la innovación, lo que nos va a llevar es a la creación de un prototipo, o si existe ese prototipo, la posibilidad de poderlo desarrollar, porque quizás la empresa que ya tenga un prototipo y que haya invertido en lo que es el diseño de ese instrumento, de ese dispositivo o de ese software, no ha tenido recursos suficientes para hacer unas primeras pruebas. Ahí la administración puede asociarse con esas empresas para, de una forma, de una colaboración, surgir un prototipo que puede resolver unas necesidades que tenemos, como es este caso que les ponía como ejemplo, ¿no? Lo de menos es ya entrar en las interioridades del procedimiento. La asociación para la innovación tiene una secuencia que pasa por diversas etapas, primero de selección de candidatos, después de negociación con ellos, finalmente de asociación con los socios y, en su caso, de adquisición del producto. Seguimos con esta serie de objetivos. Las condiciones ambientales mensurables, que pueden ser también llevadas a criterios de adjudicación, que pueden ser llevadas a especificaciones técnicas, como veremos después. Pero ahora quedémonos con las posibilidades que transmiten estas condiciones ambientales mensurables. El menor impacto ambiental, el ahorro de la energía, el ahorro de agua, las fuentes de energía renovables, el coste ambiental del ciclo de la vida, algo que no tenemos en cuenta. Solo tenemos en cuenta en muchos contratos el precio. Y hablar de precios, como dice nuestro común amigo Javier Vázquez Matilla, hablar solo de precios de necios. Hemos de hablar de coste y de coste eficacia. Ver cómo ese precio tiene que ver con la durabilidad, tiene que ver con la eficiencia energética, los consumos que tienen los dispositivos, etc. Dame lo caro que soy pobre, dice un refrán en mi tierra. Y es toda una filosofía, el ciclo de vida de los productos. Pues bien, dejamos esta parte de objetivos y ya nos metemos, sí, en las fases en la cocina. Estamos en la cocina de la administración y nos metemos en las distintas fases que tiene la preparación del contrato. No vamos a analizar todos los trámites, de los casi 200 trámites que se pueden computar en un procedimiento administrativo de contratación. Pero sí algunos en los que me gustaría hacer hincapié. Uno de ellos es el diseño de la prestación. En el diseño del contrato es donde nos jugamos la parte más importante de nuestra capacidad para influir en políticas sociales, ambientales y de innovación. El diseño del contrato es lo que nos permite, antes de empezar a redactar los pliegos de condiciones, lo que nos permite es analizar cuál es el convenio sectorial o territorial de aplicación. Cuáles son las posibilidades de igualdad hombre y mujer que tiene esa actividad en concreto que queremos desarrollar. ¿Cuál es la representación de la mujer en esa actividad en concreto? ¿Está subrepresentada? ¿Está sobre representada? ¿Cuál es la posibilidad de que tiene ese contrato de integrar a personas con múltiples desventajas? ¿Personas con discapacidad? ¿Personas paradas de larga duración? ¿Personas que están en una situación de exclusión social? Esto es lo que tenemos que analizar por la parte social y por la parte medioambiental. ¿Qué debemos analizar? ¿Cómo son los impactos que el ayuntamiento va a tener, el ayuntamiento, la diputación, cualquier administración va a tener con esa política, con ese contrato que quiere llevar a cabo? ¿Cómo va a impactar en el medioambiente? El consumo de nuestros bienes y servicios no es una cuestión sin importancia. La tiene, de cómo sean los productos que adquiramos, de si son productos ecológicos, de si en otra fase de su proceso productivo se han empleado, aunque no formen parte de su sustancia natural, blanqueantes, cloros, etcétera, que son perjudiciales para el medioambiente. ¿De acuerdo? Todo eso nos lo jugamos en el diseño de la prestación. De ahí que sea tan importante, ¿no? El objeto del contrato. Hasta ahora, antes de la entrada en vigor de la ley 9-2017, se venía diciendo trabajemos bien el objeto del contrato porque ya apunta en la dirección de la posibilidad de incluir cláusulas sociales, ambientales, etcétera. Bueno, yo diría que no es tan necesario ahora con la nueva ley, pero sí también apunta en el orden de coherencia de las cosas en que si nuestra finalidad para la prestación de un servicio de carácter básico social o para la adquisición de determinados coches de la policía local, etcétera. Si ya en ese objeto del contrato declaramos cuáles son nuestras intenciones, va a estar mejor construido, va a ser más coherente, va a obedecer más todo su clausulado a esa finalidad. Por lo tanto, el objeto del contrato es muy importante. Las especificaciones técnicas, que es la conversión, como saben ustedes, de las obligaciones, de los compromisos técnicos en lo concreto, en cómo se va a llevar a cabo la prestación, cuáles son las características técnicas que debe reunir. Las prescripciones técnicas nos aportan la posibilidad ya de incluir aspectos sociales y medioambientales porque nos definen la propia prestación tal cual es. No la estamos valorando en puntos, no estamos diciendo que es una obligación, una condición especial de ejecución que está en el entorno de cómo hacer las cosas. No, estamos metiéndonos ya en lo que es el propio cuerpo de la prestación, definiendo características técnicas. Las etiquetas. Estamos en la fase, insisto, de preparación del contrato, para que no perdamos la ubicación. Las etiquetas se han utilizado poquísimo por parte de los órganos de contratación, pero las etiquetas sirven para acreditar tanto la inclusión de prescripciones técnicas de carácter social, ambiental, de carácter ético. Tenemos etiquetas para justificar que efectivamente cuando se asumen compromisos por parte de las empresas se demuestran. De nada me sirve si me dicen que tal producto para la limpieza de la casa consistorial, pongamos por caso, o del Palacio Provincial, tal producto no contiene elementos carcinogénicos o no contiene elementos clorados si no lo puedo demostrar. ¿Cómo lo demuestro? Para eso están las etiquetas. Las etiquetas más divulgadas, más conocidas son las medioambientales, pero ojo, también tenemos etiquetas de carácter social y tenemos etiquetas de carácter ético, comercio justo, comercio ético. Pero sirven para eso. Las etiquetas nunca se valoran. Las etiquetas justifican la aportación, ya sea como documentación para que sea valorada como criterio de adjudicación, ya sean especificaciones técnicas, ya sean condiciones especiales de ejecución. Pasamos a la fase de selección y ejecución. Hablamos de capacidad para contratar prohibiciones y de solvencia. Y nos vamos a fijar en este recorrido que estamos haciendo por lo social, nos vamos a fijar en las prohibiciones para contratar. Dos prohibiciones específicas, concretas, que se introducen en… una ya estaba y otra que se hace obligatoria en la nueva ley. Aquellas empresas de más de 50 trabajadores tienen que acreditar, disponer de un 2% de trabajadores con discapacidad. ¿De acuerdo? Pero esto estaba sujeto y sigue estando sujeto a desarrollo reglamentario. Solo se puede exigir si el pliego de condiciones realmente lo exige así. La ley habla de que los órganos de contratación considerarán la posibilidad, esta posibilidad de actuar, de introducir una prohibición para contratar basada en la existencia, en la acreditación de al menos ese 2% de personas con discapacidad. No ocurre igual para las empresas de más de 250 trabajadores en las que deben acreditar un plan de igualdad y no está sujeto a desarrollo reglamentario. Eso no quiere decir que las empresas que estén por debajo de 250 trabajadores también se les pueda pedir un plan de igualdad como condición especial de ejecución o, en su caso, se les pueda valorar en puntos en aquellos contratos donde no se presenten aquellas empresas que tienen más de 250 trabajadores. Paraísos fiscales. Esto requeriría de una jornada completa. Los paraísos fiscales. Hay leyendas urbanas que todo el que tiene, las empresas que tienen relación o incluso residencia en un paraíso fiscal tienen una prohibición para contratar con la Administración. Nada de esto. El tener relación, el residir en un país que figura en la lista negra de la Unión Europea de paraísos fiscales no supone de suyo una prohibición para contratar, pese a los intentos que ha hecho el Parlamento Europeo en relación con esta materia, pese a los consejos del Parlamento Europeo dirigidos a la Comisión, pero que todavía no han dado su fruto y se hicieron en el 2013, justo antes de la aprobación de la cuarta generación de directivas. No han dado su fruto. Hoy por hoy no los podemos considerar así. Bueno, nosotros sí que hacemos el intento, al menos, de que se conozca que, aparte de incurrir en prohibición para contratar, si realmente, teniendo una residencia o teniendo una relación en un paraíso fiscal, no se tributa fiscalmente donde se debe tributar, aparte, eso sí, se considera prohibición para contratar, aparte de eso, pues les recordamos todas sus responsabilidades penales existentes en los 309, creo recordar, del Código Penal y siguientes. ¿Sirve para algo? No. Efectivamente no sirve para nada, pero a veces, en el pliego de condiciones, que no va en contra del ordenamiento jurídico, que existe el ordenamiento jurídico y que también es aplicable también la norma penal, pero es bueno también reconocer que se vea plasmado en un pliego de condiciones, oye, si existe alguna relación de este tipo, que sepáis que estáis sujetos a estas obligaciones. Y, en caso de incumplimiento, pues que se os puede reprochar penalmente de esta manera también. Seguimos. Criterios de adjudicación. Bueno, seguimos todavía en este nódulo central hablando de las distintas fases del procedimiento. Estamos en fase de selección y adjudicación. Criterios de valoración en general. La directiva de 2014 nos establece determinados requisitos. Bueno, pues los clásicos no deben conferir una libertad onímoda, ilimitada, deben asegurar la posibilidad de una competencia real, efectiva, equitativa, etcétera, y serán transparentes, objetivos y no discriminatorios. Estos son los principios generales. Pero a nosotros, ¿qué nos interesa destacar? Esta novedad que introduce la nueva ley y que tantos dolores de cabeza nos ha dado a aquellos gestores que en el pasado introdujimos cláusulas sociales. Y me refiero, en este caso, no cito las cláusulas ambientales, porque tenían mejor soporte, eran mejor toleradas por parte de todos los operadores jurídicos que están pivotando, están en la órbita de la contratación pública. Me refiero a criterios de adjudicación de carácter social. En la norma anterior no se establecía ninguna determinación acerca de lo que es la vinculación al objeto del contrato. Es cierto que los órganos consultivos, también los tribunales de recursos contractuales, nos daban ideas, nos apuntaban también a cómo debía existir esa vinculación. Pero teníamos una redacción que provenía, por cierto, de la directiva de 2004, una redacción del artículo 150 del texto refundido de 2011, que impedía cualquier criterio de carácter social, porque lo vinculaba al aspecto externo. Es decir, a aquellas personas, a aquellos trabajadores, a aquellos colectivos que estaban afectados por el objeto del contrato, que pertenecían a colectividades con múltiples desventajas, etc. Pero no se fijaba en el ámbito interno, lo que ahora sí podemos determinar con esta modificación que se produce en el texto de 2017, donde ya se nos define un poquito mejor qué es esto de la vinculación al objeto del contrato. Y se dice, cuando se refiera o integre a prestaciones que deban realizarse en virtud del contrato, en cualquiera de sus aspectos y en cualquier etapa de su ciclo de vida, incluidos los factores que intervienen en los procesos de producción, comercialización, etc. Es una definición que es necesaria hacer una lectura reposada varias veces y, aun así, es difícil llegar a conclusiones. Bueno, algunas sí que se pueden extraer. El que se refiera o integre cualquiera de las prestaciones del contrato va de suyo, porque los criterios de adjudicación se van a referir a esa prestación. Pero la clave para entender estos criterios de adjudicación vinculados al objeto del contrato están en los distintos factores que intervienen en los procesos de prestación. Y recordemos, en la teoría clásica económica, un factor de la producción son las personas al servicio de las empresas. Ahora sí, ahora sí, estas personas que forman parte de la estructura de la empresa contratista son las que pueden resultar, de alguna forma, beneficiadas de su calidad en el empleo beneficiado de los criterios de adjudicación que pongamos, que integremos los órganos de contratación. Y se habla de producción, prestación, la comercialización, etc. Especialmente de las formas de prestación, comercialización o producción medioambiental y éticamente justas. Es decir, no solamente se está refiriendo a la prestación intrínseca, a los factores productivos que intervienen en esa prestación, se está refiriendo también a la forma de hacerlo de una manera justa, de una manera medioambientalmente protectora, de tal manera que entra el comercio ético en la vinculación al objeto del contrato también. No es una cuestión sin importancia que no nos fijemos en el tema de los trabajadores de una empresa a la que le estamos adquiriendo productos determinados de comercio justo, porque es un contrato de suministro, quizás no nos vamos a fijar ahí, pero sí nos podemos fijar en el tipo de producto, forma medioambiental y socialmente justa. Comercio ético, comercio justo. Esta es una de las... Daría para mucho más, pero bueno, andamos limitados de tiempo, pero es un elemento clave en la valoración de los criterios, en la introducción de criterios de adjudicación de estos que otorgan puntos en el proceso de contratación. Y después habla también de la prestación propiamente dicha, o también de cualquier etapa de su ciclo de vida. Y antes yo me refería, podemos comprar un producto, pero ese producto, imagínense ustedes la compra de carnes, ¿no? Ese producto es la carne lo que intentamos comprar. Y puede tener unas características específicas que cumplan las prescripciones técnicas, pero es que ese producto ha sido blanqueado con cloros o con elementos y productos que tienen sustancias carcinogénicas. No forman parte de su sustancia natural, forman parte de su proceso productivo. Su sustancia natural pasaría, aguantaría cualquier control. Sin embargo, la forma en la que se ha llegado a esa sustancia natural, no. No, imagínense ustedes en un contrato de fabricación en la que exigimos al proveedor fabricante que esos productos que nosotros compramos se fabriquen con máquinas que utilicen energías alternativas. ¿Vale? No forma parte de la sustancia material lo que queremos comprar, un producto, un dispositivo, 100 pantallas de ordenador, etc. Sin embargo, han sido fabricadas con energías que no son renovables. ¿Se dan cuenta? Eso forma parte también de la vinculación al objeto del contrato y se puede exigir. Seguimos, nos queda poquito tiempo. Las características medioambientales, características sociales, que ahora se definen en el 145, son listas no exhaustivas, pero por otra parte yo me atrevería a decir que prácticamente contienen toda la casuística, todos los ejemplos que nos sirven para introducir estos criterios de devaloración. Una breve referencia al supuesto de igualdad de género, las posibilidades que tenemos de exigir para no incurrir en prohibición para contratar que aquellas empresas de más de 250 trabajadores tengan ese plan de igualdad, la contratación de un mayor número de mujeres en aquellos sectores en los que están subrepresentadas, también en puestos de responsabilidad y la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Vamos a pasar ahora a ver brevemente las reservas y preferencias que contiene la ley, contratos reservados que nos aparecen en la disposición adicional cuarta y reserva de determinados contratos que nos aparecen en la disposición adicional cuadragésimo octava. La primera, bueno, ya la veníamos aplicando en algunos casos, en otros no, pero estaba contemplada en la normativa anterior, se refiere a determinados centros de empleo, ahora con el apelativo de carácter social, esos centros especiales de empleo deben ser dependientes de empresas sin ánimo de lucro, empresas que tengan más del 50% de su capital social no han de tener ánimo de lucro, empresas de inserción y ejecución en el marco de programas de empleo protegido, pero también existe la reserva de contratos de la que nos habla la disposición adicional cuadragésimo octava, ¿no? Reuniendo determinados requisitos, el primero de ellos, que tengan una misión de servicio público, de interés público, el segundo, que distribuyan sus beneficios entre, o los apliquen a los programas que desarrollen, o los distribuyan mediante sistemas de participación cuando la propiedad de la empresa corresponde a los trabajadores, que el poder adjudicador no les haya adjudicado en los tres años últimos un contrato a esa empresa, ni podrá tener una duración superior a los tres años. Bien, como vamos un poquito justos de tiempo, vamos a centrarnos en las condiciones especiales de ejecución, hemos visto, si recuerdan ustedes, dentro de estas fases del procedimiento, hemos visto la fase de preparación del contrato, la fase de selección y adjudicación, y ahora llegamos a la parte de ejecución, condiciones especiales de ejecución. ¿Cuál es la novedad más importante que presenta la ley? Pues evidentemente que se hace obligatoria una condición especial de ejecución. El texto, en el 202, nos habla, en listas exhaustivas, no cerradas, pero sí exhaustivas, nos habla de características sociales, características ambientales. Y se olvida, bueno, porque no tenía ejemplos o no los ha querido expresar de la misma manera, de otras características que pueden ser económicas o que pueden ser relacionadas con la innovación. Al menos una característica social o una característica ambiental se ha de poner como condición especial de ejecución. Yo aquí llamaría la atención acerca de la valoración también, por eso es tan importante el diseño del contrato, de la valoración de si incluimos criterios de adjudicación, criterios o condiciones especiales de ejecución. No es lo mismo introducirlo dando puntos que establecerlo con una condición obligatoria para todos los licitadores. Ciertamente, la ley nos está obligando a que al menos una condición especial de ejecución se imponga en el pliego de condiciones. No da tiempo para ver todos los supuestos. En el caso de las de carácter social, tendrían una división que hablaría de personas desfavorecidas, que hablaría también de los planes de igualdad o de la igualdad de género, que hablaría de las políticas de empleo para las personas que se encuentran en situación de exclusión social y que nos hablaría también del comercio ético. Esas cuatro divisiones aparecen en la ley referidas a las condiciones especiales de ejecución. Bien, en cualquier caso, en la presentación, que supongo que la organización pondrá al servicio de todos ustedes, aparecen esos ejemplos con mayor detalle. Bien, nos vamos a centrar ahora en estos poquitos cinco minutos para dejar otros cinco para preguntas. ¿Voy bien? Ah, vale, perfecto. Muy bien. Vale, gracias. Es tiempo suficiente. Bueno, dejamos este nódulo central al que hemos llamado como cocina de la administración, donde hemos visto las posibilidades, brevemente, pero las posibilidades de integración de cláusulas sociales, ambientales y de innovación a lo largo de las tres fases más diferenciadas del procedimiento de contratación. Y ahora nos metemos en la última parte, ¿de qué sirve todo esto si no controlamos? Lo decía al principio de mi intervención, ¿no?, de que las cláusulas sociales, ambientales de innovación tienen muchísima potencia, ¿no? Porque si contamos con esos recursos dinerarios, el 16% del PIB, y realmente lo encauzamos para favorecer estas políticas, pues la potencia es enorme, ¿no?, pero como digo en un artículo de la revista Gavilés, que Jaime me invitó en su momento a redactar, pues la potencia sin control es esto. Eso es potencia sin control. Mucho carro para tan poco burro. Sí, ¿no? Pasaríamos, pues, a tener un buen folleto informativo, pero realmente no hemos hecho nada, nada de lo que pretendíamos, ¿no? Bueno, bueno, el posicionamiento legal y doctrinal respecto de la actividad de control en la administración, pues ahí les hago dos citas. En una de ellas se habla de que es una asignatura pendiente, en otra que no se encuentra tiempo para inspeccionar el contrato, y es lo cierto, ¿eh?, es lo cierto. El 62 de la ley nos habla del responsable del contrato, nos habla del responsable del interés público en las concesiones, etcétera, pero es una responsabilidad de control meramente formal. No se encuentra tiempo para hacer un verdadero control de ejecución. ¿Ustedes sabrían ahora, todos aquellos que estén integrando cláusulas sociales ambientales en los contratos, si efectivamente se están cumpliendo? ¿Ustedes me asegurarían esto? Y hay un control muy básico, muy básico, que es un control placebo, diría yo, que es el de meramente relatar o mostrar cuántos desempleados hemos acogido a través de nuestros contratos, cuántas mujeres en situación de su representación en el sector correspondiente han encontrado trabajo a través de nuestros contratos, cuántas toneladas CO2 hemos dejado de emitir a la atmósfera o de gases nitrosos en función de nuestros contratos. Todo esto es calculable, pero esto es un control placebo. Estos son meros datos. No sabemos si eso está ajustado a la realidad. Si el contratista realmente ha cumplido con aquellos compromisos que en su día, ojo si tiene importancia esto, que en su día les valoramos. Bueno, pues este es el gran problema que tienen los órganos de contratación y que hay que resolverlo. Esto no nos lo resuelve la ley con las grandes supervisiones que se van a realizar a través de supervisiones macro. Esto se resuelve en el ámbito de cada órgano de contratación. ¿Qué hemos hecho nosotros? Hemos creado una sección de supervisión y control. No es una gran estructura administrativa. Es una estructura muy pequeña, al frente de la cual, sin incrementar los recursos, sino que lo que hacemos es redistribuirlos. Las administraciones públicas son dinámicas y, por lo tanto, un día se dejan de hacer determinadas cosas porque ya no tienen el interés que tenían, porque han de adaptarse continuamente a la demanda social y otro día pasan a hacer otras cosas que sí tienen interés. Es el caso. Es el caso. Creamos una pequeña estructura con dos personas que se están encargando de esto. Una moción plenaria de 2016 lo aprueba y ahora mismo los tenemos trabajando. De toda esa descripción funcional que se ve en la diapositiva, nosotros nos quedamos prácticamente con dos. Colaborar en el diseño. Por eso he dado tanta importancia al diseño del contrato hace un momento, en el diseño de la prestación. ¿Y colaborar con quién? Con los responsables de las unidades proponentes para ver las posibilidades de integración de cláusulas sociales, ambientales y de innovación que tienen los contratos. Esta es la función casi más importante. Y me dirán ustedes, pero eso no es control. Efectivamente, eso no es control. Eso es ayuda a las unidades a diseñar correctamente los contratos. Decía el Consejo de Estado que pierde tiempo en la preparación del contrato para que tengas una ejecución rápida y sin incidencias. Esto lo decía hace muchísimos años y es así como nosotros lo enfocamos. Pero también realizamos tareas de auditoría, valoramos las tareas realizadas por el responsable de los contratos y también colaboramos con ellos en la inspección in situ de los compromisos adquiridos por parte de los contratistas, tanto sean de carácter social como sean de carácter ambiental. Y los resultados, ya se lo anticipo, pero lo vamos a ver dentro de dos minutos, pues son deplorables. Así, sin más. Tenemos también frenos, o sea, la tarea de control. Y los exponemos ahí, la propia complejidad de la tarea, el desconocimiento y los recelos mutuos que existen entre los responsables del contrato y los de la propia dirección de contratación, en el que los unos se ven supervisados, se ven controlados, etcétera. Esto produce cierto distanciamiento. La falta de colaboración también del contratista. Esto es uno de los problemas importantes. El contratista, pero por naturaleza, va a tender a ajustar su precio de contrato de una manera satisfactoria, económica, para que los resultados de ese contrato sean soportables económicamente. Va a tratar de escaparse continuamente de los compromisos previamente adquiridos. ¿Esto es, se puede establecer una regla general así? No, pero, bueno, aproximadamente sí, ¿no? Entonces, es necesaria la función de control. Pero en esa función de control, a veces encontramos alianzas entre el propio político y el propio contratista, porque tienen un aspecto que es un elemento ciertamente común. El político, bien intencionado en acabar la obra, la prestación, etcétera, en los plazos establecidos y cuanto antes mejor, y el responsable del contrato, en que no se le líe la manta a la cabeza, ¿no? En que salga la prestación, pues, bueno, dentro de ese barrillo que se puede producir en las obras y que habla, pues, de un seguimiento, un tanto lazo de la ejecución de los contratos. Estos son los problemas que hemos advertido. Y, finalmente, vamos a pasar esta parte. Y, finalmente, resultados obtenidos. Resultados en 2016. Bueno, 48 contratos por importe de más de 14 millones. Tipología social. Pues, hemos incluido condiciones sustanciales de trabajo. Jornada, horarios, respeto a las condiciones laborales, respeto de salarios, etcétera. Trabajadores en situación de exclusión social, justificación de salario y mujer. Mujer en aquellas actividades en las que está subrepresentada y, especialmente, en la obra pública. Con bastantes dificultades, por cierto. Pero, bueno, ahí estamos insistiendo para que, en un sector donde, habitualmente, no tiene presencia, la vaya teniendo poquito a poco. Tipología verde. La adquisición de vehículos híbridos. Antes, alguno de ustedes hacía alguna pregunta sobre el asunto. Pues, hemos adquirido vehículos híbridos, productos ecológicos, reciclados, también formación en materia medioambiental, maquinaria eficiente, etcétera. En el 2017, pues, tenemos ya 78 contratos por más de 40 millones. Los dividimos en el ámbito social con criterios de adjudicación que seguimos repitiendo. Seguimos insistiendo en lo que son rúbricas para nosotros de mayor interés. Mujer, discapacidad, riesgo de exclusión, parados de larga duración, etcétera. Y en condiciones especiales de ejecución, justificación de salarios, cuotas a la seguridad social, retención por IRPF, mantenimiento de condiciones de trabajo, de nuevo, condiciones de subcontratación, justificantes de pago, etcétera. En lo medioambiental, productos ecológicos, reciclaje, vehículos ecológicos, productos en condiciones de ejecución, también productos de este tipo, vehículos ecológicos, papel reciclado, equipos Energy System. Esto es una etiqueta, nada más, que demuestra que determinados dispositivos electrónicos, como puede ser este ordenador, pues, reúnen unos requisitos de eficiencia energética que nos interesa demostrar por ese ciclo de vida con el que debemos contemplar a los productos. Pero estos datos que yo les doy son datos de justificación, son placebos. Es como ponernos una tirita antes de la herida. No nos llevan, sí, me pueden decir ustedes, bueno, pues ya están haciendo cosas y pueden justificarlos mediante datos. Es lo mismo que cuando pedimos un informe final al contratista que me hable del cumplimiento del clausulado social, ambiental y de innovación que haya podido tener el contrato, pues bien, pues es placebo, vale, va a figurar en el expediente y qué. Los datos que realmente me interesan son estos, impactos reales. 209 contratos en control, que son los que tenemos, 95 a los que se les ha reclamado documentación. De esos 95 hemos tenido 28 respuestas, de esas 28 respuestas, 7 son conformes y el resto incumplen. Esta es la realidad. Esto no es placebo, esto es lo que está ocurriendo. Claro, me pueden decir ustedes, hombre, sería muy pretencioso hacer trasladar lo que ocurre en una administración mediana, como es Logroño, al conjunto de las administraciones. Ni yo lo pretendo tampoco, ¿eh? Yo quiero mostrarles humildemente y sinceramente los datos que tenemos de pasar del placebo, unos datos que yo me podría haber quedado ahí y decir, hombre, pues mira, Logroño están haciendo cosas interesantes y tal y están obteniendo resultados. No, los resultados son estos, ¿no? Entonces, esto es así, es de tragedia griega. Reímos, lloramos, ¿qué hacemos? Nosotros reímos, porque esto me ratifica una vez más en que el camino que estamos llevando a cabo es el camino adecuado, el camino correcto. Precisamente por esos datos. Si los datos hubieran sido muy buenos, acordes con los datos placebo que les acabo de mostrar, no tendrían nada más que decir y probablemente hubiera dicho, pues procede a suprimir esa estructura organizativa que hemos creado, esa excepción. ¿Suprimámosla? No. Esto nos da información de por qué razón debemos insistir en ello, ¿no? El futuro para nosotros son el sistema de control de beneficios, del que ya estamos trabajando, la medición del impacto social, porque esta parte todavía no resuelve. ¿Recuerdan ustedes cuando al principio decíamos, en ese primer nódulo del infograma, decía satisfacer las necesidades y expectativas de los ciudadanos? Yo con eso no sé si los satisfago. Necesito ver mis impactos, cómo impacto en la sociedad y cómo impacto en los grupos de interés. Quizás en la sociedad sea más difícil. ¿Cómo valoran estas políticas los ciudadanos? Pues con un 6. La importancia que le dan los ciudadanos a las políticas sociales y ambientales, en nuestro caso, en una encuesta que se ha realizado hace un mes a más de 1.500 personas, la importancia que le dan está próxima al 8. Pero la realidad que perciben está en un 6. ¿Es buen camino? Sí, es buen camino de inicio, pero debemos abundar más todavía en que el ciudadano comprenda los esfuerzos que estamos realizando en este tipo de actividades, ¿no? En la contemplación de la herramienta de contratación pública para influir en estas políticas. Y otra también, importante, la valoración de las políticas por los licitadores. ¿Cómo la contemplan? En este caso, pues la ven bien, un 7.44 sobre 10 opinan que son necesarias estas políticas sociales y ambientales. Esto es muy formal, ¿eh? En la realidad no les gusta nada. Esa es la realidad. Pero bueno, pues formalmente, bien, lo tenemos. Y nos quedaría, el resto es una batería de indicadores que pueden ser más o menos interesantes, pero nos quedaría también el nivel de satisfacción de los grupos de interés. En eso estamos, en este momento. ¿Quiénes son nuestros grupos de interés? Pues los colectivos, imagínense ustedes, asociaciones de todo tipo. La universidad, el resto de administraciones territoriales dentro de la comunidad autónoma. Pueden ser las asociaciones profesionales, colegios, etc. Colectivos de mujer, colectivos de personas con discapacidad. Esos son los grupos de interés. Y nos resulta, con esto ya acabo, ¿eh? Muy interesante esos resultados porque realmente son los beneficiarios de las políticas. No es la ciudadanía en general, sino que el foco hemos de ponerlo en los grupos de interés. Discapacitados, mujer, subrepresentada, personas en situación de exclusión social, etc. Y bien, pues con esto acabo y dejamos cinco minutitos para las preguntas. Gracias. Bueno, darle las gracias a Bernabé Palacín. Yo creo que ha justificado, por encima de todo, su presencia aquí y la fundamentación de que estuviera él y que fuera él el que diera esta charla. Y, bueno, va a moderar de ahora en adelante, a lo largo de la jornada, las intervenciones posteriores y las preguntas que se puedan realizar el jefe de servicio de contratación de la Diputación, Pablo Montero. Sí. Bueno, vamos a dar preferencia a la gente que nos acompaña hoy. Entonces, si hay alguna pregunta, vamos a darle preferencia. Hola, buenos días. Gracias. Referente a la adjudicación del contrato, estuviste comentando que había que vincularlo al proceso de producción y de comercialización, que los productos que se hubieran utilizado en su proceso no fueran de origen tóxico o lo que sea. Bueno, en cuanto a los residuos que genera después ese producto, ¿dice algo? Quiero decir, ¿el ciclo de vida acaba en el momento en el que acaba el uso del producto o dice algo respecto a, no sé, que sean reciclables o alguna cosa así? Entendido. El ciclo de vida no acaba con el consumo del producto. El ciclo de vida acaba cuando desmantelamos ese producto, cuando lo separamos por partes y gestionamos esa separación e incluso con su reciclado posterior. Pero el ciclo de vida, digamos que llega hasta la separación y la gestión de esos residuos. Ya lo del reciclado podría entrar en otro nuevo ciclo de vida, ¿no? Algo que la materia ni se transforma, bueno, no desaparece, ¿no? Solo se transforma, ¿no? Pues esto sería el ciclo de vida. Y respecto a si está contemplado o no, está contemplado también. Pero aunque no lo estuviera, he dicho, son listados de carácter no exhaustivos, aunque tienen un suficiente detalle, de ejemplos. Gracias. ¿Alguna otra? ¿Cuántas? Por aquí. Hola, buenos días. Yo quería preguntar, cuando queremos aplicar criterios sociales en la contratación pública, a nosotros nos surge siempre la duda de si meterlo como criterio de valoración o meterlo como criterio de ejecución del contrato. Entonces, bueno, si nos puede dar alguna pista. Sí. Hombre, a resolver esa duda ayuda ahora el que el 202 hace obligatoria una condición especial de ejecución. ¿De acuerdo? Eso vaya por delante. Pero es cierto que cuando ya tenemos una condición especial de ejecución y valoramos la posibilidad o la oportunidad de meter otra, bien sea como criterio de adjudicación o como condición especial de ejecución, el caso que supongo que preguntas. En este caso, valoras siempre la posibilidad de la concurrencia. La concurrencia es fundamental en cualquier licitación. El que haya concurrencia y que se dé esa competencia entre las empresas es fundamental para obtener buenos productos y buenos servicios. Por tanto, si lo llevas a condición especial de ejecución y es una condición especial de ejecución muy exigente, puede que estés limitando la concurrencia. Sí, te garantizarás que todo aquel que acuda a la licitación va a cumplir, va a pasar por el aro. Pero ha podido dejar en el camino, no sabemos cuántos, igual no, pero igual sí, a varias empresas que no quieren someterse a esa condición especial de ejecución y que sí estarían dispuestas a que se les valorara de menos como criterio de adjudicación. A mí me gustaría hacer un par de preguntas muy rápidas. Si en opinión va a estar ahora la jurisprudencia pacífica, sobre todo en el ámbito de Unión Europea, ya que hay una directiva que ya ampara estos criterios, el concepto que se establece a lo largo de la ley de comprobación de aplicación o exigencia del convenio sectorial y de aplicación territorial, que un pasado en sentencias como la RUFER provocó conflicto en Alemania. Y esa es una pregunta. Vamos a tenerla tranquila. Sí, le estaba preguntando si la jurisprudencia ahora vamos a tener un camino pacífico en la hora de aplicación de estos criterios, sobre todo con el concepto que exija la ley de cumplimiento del convenio sectorial de aplicación en el ámbito territorial, que un pasado hubo conflictos en los lados alemanes, hubo varias sentencias en el RUFER y el Regio. Posteriormente, vamos a tener esa tranquilidad, en su opinión. Y luego, por otra parte, a la hora de establecer ese control, luego de los contratos, y cuando le requiramos la documentación de control a las empresas, en la nueva ley de protección de datos, las empresas pueden escudarse en esa ley para no facilitarles algún tipo de esa documentación. Respecto de la primera pregunta, está claro que nosotros lo que hemos de aplicar y velar, porque se cumpla, ya lo apunta el 149 cuando habla de las bajas desproporcionadas, porque se cumplan los convenios sectoriales o territoriales de aplicación. No son otros, no son los convenios de empresa, aunque ahí tenemos también, como sabéis, se discute bastante por la doctrina, pues si la ley ha ido más lejos de lo que debía, si la ley está modificando el régimen laboral, si no lo está haciendo, sobre esto están opinando expertos en derecho laboral, pues que dicen que se está produciendo de plano una modificación, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué razón aquellas empresas que tienen derecho con la reforma laboral de 2012 a aplicar el convenio de empresa descolgándose del convenio sectorial? ¿Por qué razón otra ley, una ley de contratos, va a decir ahora que no le es de aplicación el convenio de empresa y que lo que tienen que observar y aplicar es el convenio sectorial de aplicación? Esto veremos a ver cuáles son los primeros pronunciamientos que nos llegan. Creo yo que van a tener que ser de carácter jurisdiccional, porque no sé lo que opinarán los tribunales de recursos contractuales. Algunos pronunciamientos ya hemos tenido, tanto a favor como en contra, pero es una materia delicada. En principio, para los gestores aplicadores de la norma, está muy claro, y yo lo voy a hacer así, que es el convenio sectorial el que se ha de respetar. Y, por lo tanto, aquellas bajas desproporcionadas, porque no incumplan los convenios sectoriales de aplicación, serán rechazadas. La segunda pregunta, perdón. Sí, si las empresas se pueden escudar a la hora de que nosotros reclamemos la documentación para comprobar criterios de ámbito social de la aplicación conveniente. Sí, bueno, nosotros hacemos lo posible para que no interferir en datos de carácter personal. Es decir, en algunos no queremos personas, queremos puestos de trabajo y queremos acreditación por parte de… Pueden ser números a la seguridad social, códigos de relación de declaraciones de obligaciones tributarias para la mera comprobación. No necesitamos nombres. Bueno, creo que si me dejan hacer a mí también una apreciación, nos vamos de tiempo. Voy a intervenir para darle paso también a la próxima, porque luego por la tarde continuamos. Si no tuviéramos continuación por la tarde, la verdad es que a Bernabé Palacín, como le va a pasar al resto de ponentes y como me ha pasado a mí, lo cual es muy buena señal, no hubiéramos requerido el tiempo disponible, sino probablemente toda la jornada de hoy para cada uno de nosotros. Con lo cual, insisto, creo que es muy buena señal. Quiero destacar lo siguiente, porque me parece obligatorio, antes de dar paso, a la siguiente ponencia. Recordemos que uno de los objetivos principales de la ley que yo puse de manifiesto fue precisamente prestar mejores servicios a los usuarios y beneficiarios finales de los contratos a través de la contratación pública. Antes pensábamos, una vez más, si esto de las cláusulas sociales y medioambientales y de innovación tenía utilidad o no. Yo creo que Bernabé Palacín efectivamente ha mostrado que esta utilización de cláusulas sociales y medioambientales está dentro de los propios objetivos de la norma, mejorar los servicios que se prestan a los usuarios y beneficiarios finales, que son los ciudadanos, y no olvidémonos, contribuyentes. Por otro lado, también creo destacar el hecho de que ha puesto de manifiesto que muchas veces estas cláusulas tienen la utilidad que tienen, que es dar y conseguir mayor visibilidad. Siempre que positivizamos algo estamos creando una corriente. Y él lo ha puesto de manifiesto cuando hablaba de las responsabilidades penales. También ha puesto de relieve la importancia, y esto es para dejar sentados determinados puntos, la importancia del diseño. Es el momento fundamental. Recordemos entonces, por tanto, y lémoslo con lo que yo decía inicialmente, también, ¿verdad, Bernabé? Informe de necesidad e idoneidad, ¿de acuerdo? Y tener en cuenta al correspondiente CPV, el ejemplo, por ejemplo, de los coches híbridos que ha salido. Felicitarles, porque esa iniciativa de yo a Bernabé le conocí, fijémonos, la primera vez que yo hablé con Bernabé le llamé hace muchos años, porque tenía una consulta que quería implantar en la unidad administrativa sobre criterios sociales y sabía que ellos tenían un proyecto en Logroño muy importante. Por lo tanto, felicitar por esa sección de control e incumplimiento. Quiere decir que a nosotros nos puede parecer raro, pero que desde el punto de vista del ámbito privado, en el sector privado, está a la orden del día. Y, por último, respecto a la cuestión, porque era una de las preguntas que yo te iba a hacer, criterios de adjudicación versus condiciones de ejecución, efectivamente, me parece perfecta la respuesta, y yo siempre he aplicado también este criterio, y es por si te parece correcto o no, todo aquello que pueda ponerse como condición de ejecución no lo pidamos como criterio de adjudicación. Si yo puedo exigir que me lo hagan, ¿para qué valorarlo? Uno. Dos. Los criterios de adjudicación suelen dar lugar a litigiosidad, no tanto así las condiciones de ejecución. Por lo tanto, utilicemos, la ley no nos lo exige en todos los contratos, criterios de adjudicación de este tipo cuando verdaderamente sean necesarios para valorar un mejor objeto del contrato. Y como mi primer trabajo de investigación fue sobre la igualdad de género, y casualmente mi último trabajo de investigación, recientemente publicado, es también sobre la igualdad de género en la contratación pública. Pues, por ejemplo, pidamos igualdad de género en los criterios de adjudicación cuando verdaderamente esté vinculado al objeto del contrato. Y si necesito verdaderamente tener, por ejemplo, en el equipo que va a desarrollar un proyecto, una persona con acreditación suficiente sobre igualdad de género, valoremoslo. Si no, no. Esa es… No sé si opinas del mismo modo. Sí, sí, perfectamente. Y yo diría más, incluso con las especificaciones técnicas, no solo en lo social, sino también en lo medioambiental. Cuanto más, y si hablamos de una obra pública también, cuanto más completo esté el proyecto, y menos lo tengamos que diferir a cláusulas de tipo condiciones especiales de ejecución o criterios de valoración, mejor todavía. Porque si se trata de un proyecto completo que recoge todas las posibilidades de prestación, no va a tener ambigüedades. Es decir, que dejaremos aspectos cualitativos que se van a regular mediante criterios de adjudicación, pero en el marco de una prestación que ya es muy completa y solo necesitamos que se mejore, que se supere, etcétera. En el ámbito que decías de la igualdad, hombre-mujer, o en cualquiera otra de las cláusulas sociales, pues evidentemente menos problemas centremos en las condiciones especiales de ejecución que no están exentas. Tenemos de hace unos días un recurso especial también por haber solicitado el mantenimiento de las condiciones sustantivas de trabajo, horario, jornadas, salarios, etcétera. Se nos ha recurrido y era como condición especial de ejecución. Quiero decir, no están exentas también. Pero es cierto que hay una situación de mayor riesgo cuando se contempla como criterio de valoración. Sí, en lo fundamental estamos de acuerdo. Vale, pues muchas gracias. Vamos a dar paso a María Asunción San Martín. De acuerdo. Muchas gracias, Bernabé. Gracias. Bueno, pues vamos a dar ya paso directamente a María Asunción San Martín. Ella es jefa de Servicio de Gestión Económica y Contratación de la Consejería de Presidencia del Gobierno de Aragón. De acuerdo. Y bueno, destacar de ella que toda su vida profesional ha estado enfocada y relacionada con puestos de contratación administrativa, de contratación pública. Ha sido vocal de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón y también vocal del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales. Por lo tanto, ha sido juez y parte en muchas de las resoluciones que hemos leído y que incluso hoy en día seguimos leyendo. Ha participado en numerosos cursos de formación y además lleva a cabo también la gestión diaria o bueno, de lo que es efectivamente en el Observatorio de Contratación Pública es la responsable del Observatorio de Recursos Contractuales, por lo cual también es una gran conocedora de las distintas resoluciones que en materia de recursos contractuales existen en nuestro derecho, en nuestro plano nacional. Es profesora en un diploma de especialización de la Universidad de Zaragoza precisamente en el módulo sobre contratos públicos y al igual que los distintos ponentes de hoy ha sido autora o coautora en alguno de los distintos libros que ha salido precisamente publicados a raíz de la nueva ley de contratos del sector público. Ella nos va a hablar, de acuerdo, vamos a respetar la hora, sé que vamos un poco tarde, pero entiendo que la materia lo requiere. Vamos a tener una hora, efectivamente, por lo tanto acabaremos a la hora que toca, una hora después desde este momento, con el correspondiente turno de preguntas. Por favor, María Asunción, déjanos disponible el mismo. Ella nos va a hablar sobre, en esta segunda línea de actuación, sobre simplificación, reducción de plazos y los nuevos procedimientos, los principales, que encontramos en la nueva ley de contratos del sector público. Muy bien. Muchas gracias por la presentación, Jaime. Muchísimas gracias a la organización, sinceramente, por permitirme participar en esta jornada, en este marco magnífico y, desde luego, con unos compañeros que para mí son referentes en materia de contratación. Efectivamente, vamos a dedicar esta hora a hablar de la simplificación, reducción de plazos y, fundamentalmente, a los nuevos procedimientos de la ley 9 barra 2017. Realmente, las directivas se plantean, desde el primer momento, que uno de los objetivos de la reforma de 2014 tiene que ser la simplificación de los procedimientos y la reducción de cargas administrativas, tanto para los licitadores como para los poderes adjudicadores. Porque, simplemente, hablando de datos, la Comisión Europea encargó un informe sobre el coste y la eficiencia de los procedimientos de adjudicación, veis que es del 2011. En ese momento, el importe económico, lo que costaba un procedimiento de adjudicación como media eran 28.000 euros, en el ámbito español era incluso mayor, eran 35.000 euros o 33.500 euros, sumando lo que cuesta al poder adjudicador, pero también lo que cuesta los costes económicos que tiene para los licitadores. Y, en cuanto a plazos, se estaba hablando de un plazo medio para la adjudicación de los contratos de 58 días, es decir, desde que acababa el plazo de presentación hasta que se adjudicaba el contrato, y, contando con el plazo de presentación de ofertas, nos íbamos a 108 días con carácter general. Estos datos casi se quedan cortos, porque ayer recibía los datos de la Cámara de Cuentas de Aragón y, en la contratación de 2016, es verdad que revisan los contratos de mayor importe, pero el plazo medio desde que se aprueba la orden de inicio hasta que se formaliza el contrato es de 214 días. Por lo tanto, simplificación y reducción de cargas como un objetivo ineludible. Bueno, muchos, la mayoría sois gestores y casi no necesitabais ni que diera el dato, pero me gusta darlo para ver que es una necesidad ineludible. ¿Qué hacen las directivas de 2014? ¿Qué medios o qué medidas son las que adoptan? La fundamental, la utilización de los medios electrónicos. Ya de forma obligatoria, los medios electrónicos tienen que ser el formato estándar para comunicarse y para intercambiar información en la contratación pública. La segunda medida, muy interesante, es que la acreditación de los requisitos para contratar por parte de los licitadores, en un momento inicial sea suficiente presentar una declaración responsable. Y esa declaración responsable, además, tenga un formato uniforme que se le va a llamar Documento Único Europeo de Contratación. El Documento Único de Contratación, el DEUC, es un documento que ha aprobado la Comisión Europea a través de un reglamento que está disponible en formato electrónico a través de un servicio web y que, de hecho, el día 18 de abril, es decir, dentro de nada, su utilización electrónica resultaría obligatoria de acuerdo con las directivas. La tercera medida es pretender implantar un sistema para el intercambio de certificados y de pruebas documentales de los documentos que se piden habitualmente por los poderes adjudicadores a los licitadores. En este punto, la directiva lo que hace es, bueno, pues valora la iniciativa de la Comisión Europea que tiene un sistema de depósito de certificados que se llama ECERTIS, que hasta ese momento era voluntario, los Estados miembros que querían lo utilizaban y los que no, no. Bueno, pues a partir de la directiva pasa a ser obligatorio su mantenimiento, lo que pasa que todavía no es obligatorio para los poderes adjudicadores utilizar ese sistema ECERTIS para obtener los certificados justificantes de los licitadores. Pero lo va a ser en el futuro en cuanto que se texte que funciona bien. Otra de las medidas es que establece plazos más breves para la participación en los procedimientos de contratación. Ya nos olvidamos de aquellos 52 días, ¿verdad?, que establecían las directivas de 2004 y ahora los plazos se reducen y sobre todo se permite reducir los plazos cuando hay situaciones de urgencia. Hay momentos o hay procedimientos en los que no es posible utilizar los plazos generales, pero sí, con unos plazos más reducidos, mantener la publicidad y la transparencia. Otra de las medidas es que reforma el sistema dinámico de adquisición. El sistema dinámico de adquisición es un procedimiento para la compra de obras, servicios, suministros habituales, todo en formato electrónico, que las directivas de 2004 implementaron por primera vez, pero que realmente no ha tenido éxito en la práctica. Y lo que entiende la Comisión Europea es que no ha tenido excesivo éxito porque se pedía a los licitadores que querían entrar en el sistema dinámico de adquisición que presentaran una oferta indicativa de los productos de los servicios que iban a prestar. Entonces, se reforma el sistema dinámico de adquisición que ahora va a funcionar como un procedimiento restringido. Todo el licitador que tenga interés en participar, que cumpla los requisitos de solvencia, va a tener acceso a ese sistema dinámico de adquisición y por lo tanto, luego se le pedirán ofertas y en ese momento ya hará no una oferta indicativa sino una oferta concreta. Y la última medida de simplificación que pasa un poco inadvertida es que para los servicios a las personas y otros servicios específicos, los del anexo 14 de la directiva de nuestro anexo 4 o del anexo 4 de nuestra ley, ahí están los servicios sociales, asistenciales, sanitarios, pero también un tutum revolutum de contratos de servicios de seguridad, de servicios jurídicos. Bueno, pues para estos servicios, además de que les impone un umbral mayor para estar sujetos a regulación armonizada, 750.000 euros, permite que los Estados miembros diseñen unos procedimientos especiales distintos al abierto, al restringido, a los que marca la directiva, pero también con, por supuesto, con transparencia, con publicidad y con un objetivo de simplificación. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué hace nuestra ley? Bueno, pues nuestra ley 9 barra 2017, por supuesto, sigue las indicaciones de la directiva, adopta de forma decidida el uso de medios electrónicos, haciendo obligatoria la contratación electrónica desde su entrada en vigor, es decir, anticipándose al 18 de octubre, que es cuando, según las directivas, ya sería absolutamente necesario permitir que se presentaran ofertas electrónicamente, generaliza el uso de la declaración responsable como manera de acreditar inicialmente el cumplimiento de los requisitos para contratar por parte de los licitadores, en la mayoría de los casos, ahora lo veremos, esa declaración responsable seguirá el formato del DEUC, encarga a la Junta Consultiva de Contratación Pública que mantenga el sistema E-Certis con todos los certificados que habitualmente se utilizan en la contratación pública en España, acoge, por supuesto, la reducción de plazos que establecen las directivas y añade alguna otra medida de simplificación, por ejemplo, simplifica la publicación de anuncios evitando que los poderes adjudicadores que no somos Administración General del Estado pues tengamos que publicar en los boletines nacionales o autonómicos o locales, aligera, en mi opinión, las cargas que soportan los licitadores en el sentido de que al obligar a que todos los anuncios de contratación se consoliden en la plataforma de contratos del sector público les está rebajando la carga de tener que estar al tanto de la multiplicidad de perfiles de contratante que existen en este momento y crea un procedimiento, casi podríamos decir, unos procedimientos abiertos, es decir, con publicidad, pero simplificados. Es verdad que además crea algún otro procedimiento más, no en la línea de simplificación, hace un momento comentaba Bernabé Palacín el tema de la innovación y del nuevo procedimiento de asociación para la innovación, un procedimiento de adjudicación que daría como para una sesión completa de esta jornada. Pero, como digo, en el ámbito de la simplificación la novedad son los procedimientos abiertos simplificados y también que incorpora, como no podía ser menos, el nuevo diseño del sistema dinámico de adquisición. Viendo ya puntualmente cada una de estas novedades, mi presentación es como muy práctica, es como muy para el gestor, ¿no? La declaración responsable como único medio de acreditar inicialmente el cumplimiento de los requisitos para contratar se generaliza. A partir del 9 de marzo ya los órganos de contratación no tienen ninguna opción de, en los pliegos, decidir si exigen la declaración responsable o exigen la aportación de toda la documentación justificativa. Declaración responsable aplicable en todos los procedimientos. También, por supuesto, obligatoria para los licitadores. Los licitadores ahora no pueden optar por presentarnos la declaración o presentarnos los justificantes. Inicialmente, siempre la declaración responsable. Solo se excluye el procedimiento negociado sin publicidad. Se excluye el procedimiento negociado sin publicidad porque en estos casos no sería realmente eficiente pedir una declaración responsable. Imaginaros los supuestos de procedimientos negociados sin publicidad por razón de la exclusividad que solo tienes a un posible contratista o en casos de urgencia en los que precisamente quieres aligerar la gestión. Por lo tanto, con carácter general, excepto en el procedimiento negociado sin publicidad, siempre declaración responsable de manera obligatoria. Los modelos de declaración responsable la ley en principio con carácter general establece que la declaración responsable tiene que seguir el modelo del documento europeo único de contratación del DEU. Esta medida en Aragón la implantó un acuerdo de consejo en marzo de 2017 y la verdad es que ha tenido un resultado un tanto desigual. En los contratos importantes de un valor económico importante en los que participan empresas pues muy acostumbradas a la contratación pública incluso que su ámbito de actuación su ámbito de negocio fundamental es el ámbito público bueno pues no hay muchos problemas pero en contratos de menor cuantía económica es verdad que a los licitadores les cuesta cumplimentar la declaración el DEU con facilidad y sin errores y es bastante habitual que haya que pedirle subsanación. Por lo tanto lo que hace la ley la ley 9 barra 2017 la medida que toma a mí me parece pues muy adecuada y es decir vamos a utilizar el DEU en todos los procedimientos menos en los procedimientos simplificados. En los procedimientos simplificados vamos a seguir utilizando una declaración responsable como veníamos haciendo ya anteriormente muy sencilla en la que simplemente el licitador pues nos dice que cumple todos los requisitos para contratar que tiene la solvencia que no están prohibiciones de contratar. Incluso esa declaración responsable se une a la oferta económica. En cualquier caso utilicemos el DEU o utilicemos la otra declaración responsable lo cierto es que en el pliego de cláusulas administrativas particulares tenemos que recoger el modelo de declaración con lo cual pues digamos se facilita mucho a los licitadores esta cuestión. Claro hay que advertir que la declaración responsable no resuelve todas las necesidades de acreditar los requisitos previos en una licitación. El propio artículo 140 nos dice que la declaración responsable tiene que ir acompañada desde el primer momento de la constitución de la garantía provisional si es que se exige que no es lo habitual. Si concurren los empresarios en unión temporal de empresas tienen que aportar ese compromiso de constituirse en UTE el del artículo 69 además de que cada una de las empresas tenga que aportar una declaración responsable y si concurren empresas extranjeras y el contrato se ejecuta en España bueno pues tienen que presentar una declaración de que se van a someter a la jurisdicción de los tribunales españoles. Yo además creo que hay que añadir bueno y no lo creo yo solo sino que por lo que estoy viendo ahora en los pliegos que se van aprobando pues es la tónica general creo que hay que añadir además otros documentos sobre todo el primero me parece fundamental y es la declaración relativa a el grupo empresarial al que pertenece el licitador porque si no no podríamos aplicar dos preceptos de la ley que son fundamentales el artículo 70 que habla de las incompatibilidades para contratar es decir que no puedes contratar la dirección de una obra o la dirección de un suministro de fabricación a la misma empresa o a una empresa que forma parte de su grupo empresarial y también a efectos de aplicar el artículo 149 que se refiere a las ofertas anormalmente bajas o incursas en temeridad por lo tanto ese documento habría que incorporarlo al pliego también como una declaración adicional y luego recordar que también para las empresas extranjeras que no forman parte de la Unión Europea tienen que aportar ese informe de reciprocidad en el sentido de que en sus países de origen dejan participar en la licitación pública a las empresas españolas en condiciones similares bien esto por lo que se refiere a la primera medida de simplificación la declaración responsable la segunda medida la reducción de plazos la ley incorpora la reducción de plazos que establecen las directivas y fundamentalmente obviamente lo incorporan los procedimientos sujetos a regulación armonizada y por lo tanto me voy a centrar únicamente en el procedimiento abierto porque creo que es el que es de mayor utilidad para la contratación para la licitación de contratos de obras servicios y suministros el plazo de presentación de proposiciones en los contratos sujetos a regulación armonizada se reduce a 35 días 35 días desde que se remite el anuncio al diario oficial de la Unión Europea pero es que además este plazo admite una reducción de 5 días si se acepta la presentación de ofertas por medios electrónicos es decir que cuando tengamos implantada la contratación electrónica estaríamos hablando de 30 días y lo que me parece todavía mucho más relevante es que esos plazos pueden llegar a 15 días si se ha publicado un anuncio de información previa con los requisitos que marca la ley o si estamos ante una situación de urgencia vamos a recordar que con el texto refundido siempre decíamos para qué vamos a declarar urgente un expediente que está sujeto a regulación armonizada no sirve de nada porque no se podía reducir esos plazos tan extensos de presentación de proposiciones bueno pues esta es una de las grandes novedades de la directiva y de la ley la reducción de plazos no es tan importante en las concesiones porque el plazo de presentación de proposiciones es de 30 días y se puede reducir 5 días en los casos de presentación de ofertas electrónicas una precisión todos estos plazos se cuentan si desde el momento en el que se se anuncia el contrato en el perfil de contratante toda la documentación está disponible en formato electrónico eso es muy importante el artículo 138 permite excepcionalmente que la documentación pliegos documentación complementaria no esté disponible para los licitadores en formato electrónico pero son unas situaciones muy tasadas problemas técnicos bueno unas circunstancias técnicas de la disposición adicional quinta también a veces o en supuestos de confidencialidad o en supuestos en que las concesiones de obras y de servicios tengan que llevar a parejado pues medidas de seguridad pero con carácter general toda la documentación tiene que estar en formato electrónico desde el momento en el que se publica el anuncio en el perfil de contratante la reducción de plazos en los procedimientos no sujetos a regulación armonizada lo siento no cumple las expectativas porque para los contratos de suministros y servicios se mantiene el plazo de 15 días de presentación y para obras y concesiones de obras y de servicios pues el plazo es de 26 días estos plazos se pueden reducir es verdad a la mitad en supuestos de urgencia pero esta digamos el no reducir los plazos de presentación de proposiciones para los contratos no sujetos a regulación armonizada yo creo que se compensa con la simplificación que se ha hecho de la publicidad porque con la nueva ley los contratos sujetos a regulación armonizada se tienen que publicar en el diario oficial de la Unión Europea y en el perfil y el resto de los contratos únicamente en el perfil solo a la Administración General del Estado le siguen grabando con la carga de publicar en el boletín oficial del Estado todos sabemos que bueno pues que publicar en el perfil es algo casi inmediato publicar en un boletín oficial lleva unos días por lo tanto yo creo que esta simplificación en la publicidad pues compensa la no reducción de plazos en la presentación de proposiciones bien la gran novedad son los procedimientos simplificados desde el primer momento cuando ha hablado Pablo cuando ha hablado Jaime han puesto de relieve que hay que tener siempre presentes los objetivos de la norma los objetivos de la ley para interpretar su contenido y para aplicarla por eso yo quiero hablar de los procedimientos simplificados haciendo primero una referencia a su razón de ser al objetivo que se marca la ley con la creación de estos procedimientos porque tiene que ser el eje que luego no perdamos de vista cuando implementemos estos procedimientos cuando redactemos los pliegos por ejemplo entonces la ley lo que quiere con los procedimientos simplificados es diseñar un proceso de contratación de duración muy breve tramitación muy sencilla fijaros que venga a sustituir lo dice la exposición de motivos al procedimiento negociado sin publicidad por razón de la cuantía que era muy utilizado en la práctica pero porque resultaba muy ágil pero que adolecía de un déficit de transparencia el objetivo es permitir que el contrato esté adjudicado en el plazo de un mes desde que se convoca la licitación se marca ese objetivo la exposición de motivos y en concreto sobre la tramitación abreviada del procedimiento simplificado que le llama también especialmente sumario entiende que ha de suponer la consolidación de la publicidad y la eficiencia en cualquier contrato público reduciendo la contratación directa a situaciones extraordinarias entonces este es el marco en el que tenemos que entender los procedimientos simplificados yo creo que los procedimientos simplificados he comentado antes que más que un procedimiento simplificado la ley lo que hace es crear dos procedimientos el procedimiento simplificado el artículo 159 que no me gusta llamarle ordinario porque claro está la tramitación ordinaria la tramitación urgente la tramitación de emergencia por eso le llamaríamos procedimiento simplificado a secas y el procedimiento simplificado ordinario sumarísimo que es el del artículo 159.6 que es todavía verdad más rápido de 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 tramitar voy a ver las características de estos procedimientos y voy a señalar bueno pues los aspectos que me parece que quedan un poco confusos también aquellos aquellas medidas en las que realmente ha habido un avance y cuáles pues hombre no son tal avance en primer lugar el procedimiento simplificado fijaros se utiliza para la adjudicación de contratos de obras suministros y servicios olvidémonos de las concesiones vale y para esos contratos siempre que su valor estimado en el caso de obras sea igual o inferior a dos millones de euros y en el caso de los suministros y de servicios sea igual o inferior a 100.000 euros primera nota la ley no ha querido coger el guante que le marcaba la directiva de que en estos servicios sociales y específicos del anexo cuarto podía haber permitido la utilización del procedimiento simplificado incluso por encima del umbral de los 750.000 euros no lo ha hecho vale pero además de este límite por razón de los umbrales el procedimiento simplificado para su utilización exige que o bien no haya criterios de valoración sujetos a juicio de valor o que si los hay estos tengan una ponderación limitada en el caso digamos general los criterios sujetos a juicio de valor no pueden superar en su ponderación el 25% del total y en los casos en los que el contrato tiene por objeto prestaciones de carácter intelectual su ponderación no puede superar el 45% de la ponderación total y aquí voy a hacer un inciso porque una de las novedades de la ley que pasa un poco inadvertida es que contiene bastantes reglas específicas para los contratos de servicios que tienen por objeto prestaciones de carácter intelectual prestaciones de carácter intelectual que define en una de las disposiciones adicionales como los contratos de consultoría redacciones de proyectos en materia de arquitectura y de ingeniería por lo tanto remito porque bueno la exposición y la jornada de si lo queda remito a una pequeña nota que la organización pondrá a disposición de los asistentes cuáles son esas especialidades para este tipo de contratos que tienen por objeto prestaciones de carácter intelectual ahí van no solamente contratos como digo en el ámbito de la arquitectura y la ingeniería sino también pues por ejemplo auditorías en fin hay un un margen bastante amplio de aplicación una de las especialidades precisamente que tienen estos contratos y en concreto la contratación de la redacción de proyectos de consultoría perdón de proyectos en el ámbito de la arquitectura y de la ingeniería es que la ley intenta generalizar el uso del concurso de proyectos concurso de proyectos que en estos últimos años casi no se utilizaba verdad porque era era como un instrumento para las grandes infraestructuras o para proyectos o megaproyectos bueno pues ahora la ley lo apunto intenta que el concurso de proyectos se generalice para la contratación de la redacción de proyectos de arquitectura e ingeniería cierro este inciso y sigo con el procedimiento simplificado la publicidad del procedimiento simplificado exige un anuncio de licitación que únicamente tiene que publicarse en el perfil de contratante esto no tiene en nuestro ámbito autonómico local bueno ya hemos visto que es que nos han suprimido la publicidad en los boletines internos por lo tanto no tiene una especial relevancia en el ámbito de la administración general del estado sí que la tiene pero sí que hay una precisión toda la documentación tiene que estar disponible por medios electrónicos desde ese momento o sea no serían aplicables las excepciones del artículo 138 los plazos de presentación de proposiciones no pueden ser inferiores a 15 días cuando hablamos de suministros y de servicios y en el caso de los contratos de obras el plazo es el plazo mínimo es de 20 días fijaros que estamos hablando de plazos en el caso de suministros y servicios idénticos al procedimiento abierto no sujeto a regulación armonizada y en el caso de obras una reducción de 6 días aquí ha habido un pequeño desajuste porque claro el procedimiento simplificado sufrió bastantes modificaciones y en concreto este precepto durante toda la tramitación de la ley la tramitación parlamentaria que fue larga y fijaros que estos plazos no se pueden reducir en supuestos de urgencia lo cual lleva a la paradoja que los plazos del procedimiento abierto normal pueden ser si se tramita de manera urgente pueden ser más cortos que los del procedimiento simplificado ya digo que este es un desajuste que yo creo que es por razón de toda la tramitación parlamentaria es obligatorio eso sí constituir mesa de contratación pero con una constitución más sencilla basta que haya presidente secretario vocal digamos de asesoramiento jurídico y vocal que represente a la parte de fiscalización o de intervención no hace falta más vocales debo decir en este punto que en Aragón desde el año 2011 teníamos un procedimiento simplificado muy parecido al que ha diseñado ahora la ley y que en nuestro caso no era obligatorio constituir mesa de contratación se funcionaba con unidades técnicas y eso agilizaba bastante el procedimiento porque las mesas de contratación aunque no se quiera bueno pues tienes que convocarlas previamente y demás pero la ley 9 barra 2017 en el caso del procedimiento simplificado exige constituir mesa especialidades en la tramitación se aplican las normas de procedimiento abierto pero con las especialidades que marca la ley la primera especialidad es que los licitadores tienen que estar inscritos en el registro oficial de licitadores que corresponda sea el del sector público sea el registro oficial de la comunidad autónoma si estamos hablando de un contrato de ámbito autonómico local bien este requisito en primer lugar debo decir que no entra en vigor no es obligatorio hasta el 9 de septiembre de 2018 porque la disposición transitoria tercera pues contiene una previsión específica pero aún así no es un requisito absoluto porque el propio precepto dice que será necesario estar inscrito siempre que no se vea limitada la concurrencia claro es verdad que a cualquiera se nos ocurre que hay ámbitos profesionales en los que no es habitual pues a lo mejor licitar contratos públicos y entonces pues no el otro día estábamos viendo un contrato de servicios de fisioterapeuta pues normalmente los fisioterapeutas pues están más en el ámbito de lo privado que en el ámbito de lo público pues a lo mejor exigir el registro de licitadores ahí sería pues muy restrictivo yo creo que también en los ámbitos depende del ámbito territorial si estamos en un contrato de un ámbito de ejecución muy local pues efectivamente a lo mejor no hay un volumen de negocio público suficiente como para que los licitadores estén inscritos en el registro lo que no se aclara es si esa opción de admitir licitadores no inscritos es algo que debe de contemplar el órgano de contratación en el pliego o si es a requerimiento de un licitador que en un caso concreto te pueda demostrar bueno pues que no tiene la inscripción en el registro pero que existen unas circunstancias que digamos que lo amparan ese punto queda un poco desdibujado yo además voy a hacer una reflexión porque en el ámbito de los contratos que gestiono veo veo que realmente están inscritos en el registro o en un registro oficial de licitadores no es suficiente no es elemento suficiente de simplificación para entender que eso te cubre todos los requisitos que un licitador tiene que presentar porque los registros de licitadores la parte de la solvencia técnica creo que salvo el registro de licitadores de Cataluña no la tienen incorporada y de hecho el artículo 311 de la ley no exige inscribir en el registro de licitadores la solvencia técnica por lo tanto tampoco es un elemento de simplificación de decir no es que si están inscritos en el registro bueno pues simplifico muchísimo y no tengo que mirar más documentación entonces quería hacer ese comentario la presentación de proposiciones se tiene que realizar necesaria y únicamente en el registro indicado en el anuncio de licitación esto cuando tengamos contratación electrónica no tiene ninguna ninguna trascendencia nuestra experiencia en Aragón sin contratación electrónica es que se reduce bastante los plazos porque no tienes que esperar los 10 días famosos de si alguien te ha presentado una proposición por correo incluso entre registros administrativos si te lo ha presentado en un registro administrativo de otra administración también tenías que tienes que dejar allí presentar únicamente en el registro indicado en el anuncio de licitación que obviamente va a ser el del órgano de contratación pues simplifica mucho como he dicho en estos procedimientos la declaración responsable es una declaración responsable distinta del DEU más sencilla y que tiene la característica de que va unida a la oferta tiene que ser una declaración que incorpore el contenido del artículo 159 pero os lo quiero advertir para los modelos de pliegos además del contenido del artículo 159 es decir que el contratista que la empresa no está tiene capacidad tiene las condiciones de solvencia no está incluso en prohibición de contratar que tiene los compromisos de las empresas con las que ha integrado sus solvencias y es así además yo creo que hay que incluir ahí otros en esa declaración responsable otros dos datos el tema del grupo empresarial como he comentado que también tiene que ser digamos accesorio al DEU y otra información sobre si la empresa es pequeña y mediana empresa porque ese es un dato que luego nos lo van a pedir que además yo creo que es necesario conocer si realmente el procedimiento simplificado sirve para que vengan pequeñas y medianas empresas entonces yo eso también creo que se debe de incluir como una información en esa declaración responsable ¿cómo se presenta la oferta? pues en principio en un sobre en un único sobre si solamente hay criterios de valoración automática si se contemplan criterios de adjudicación con cuantificación sujeta a juicio de valor hay que presentar dos sobres porque lo que nos dice la ley es que hay que respetar digamos el procedimiento del artículo 145 yo diría que del 146 de que primero se valora la parte sujeta a juicio de valor y luego se valora la parte de valoración automática eso quiere decir y me vais a permitir que la oferta perdón que la declaración responsable tiene que ir si hay criterios sujetos a juicio de valor junto con los criterios sujetos a juicio de valor pues no yo entiendo que no y entiendo que no porque además una de las novedades de la directiva que a mí me llamó más la atención está me parece en el artículo 52 de la directiva 2014 es que permite a los órganos de contratación que examinen las ofertas antes de comprobar el cumplimiento de los requisitos para contratar eso claro era una es obvio es un cambio total a nuestra manera de actuar siempre hemos comprobado el cumplimiento de los requisitos y solo al que cumplía los requisitos bien a través de la justificación completa o solamente mediante una declaración responsable pero solamente a esos les abríamos la oferta la directiva cambia y permite a los estados miembros y yo creo que es lo que ha hecho la ley o lo que ha hecho el estado español en el procedimiento abierto es decir puedes ver las ofertas y luego ya verás el cumplimiento de los requisitos previos ya verás la declaración responsable he dicho que había que constituir mesa y la primera cuestión es que la mesa tiene que abrir porque lo dice expresamente el artículo las ofertas tanto el sobre con la parte sujeta a juicio de valor como la parte sujeta a valoración automática pero eso quiere decir que esa apertura de la parte sujeta a juicio de valor necesita un acto público yo entiendo que no entiendo que no porque el propio artículo 159 dice que en todo caso será público el acto de apertura de la oferta sujeta a valoración automática entonces por favor no apliquemos el real decreto 817 barra 2009 que es el que nos dice que tenemos que hacer un acto público de apertura de la parte de la oferta sujeta a juicio de valor porque primero yo creo que está superado por la propia ley y segundo porque tiene algún sentido hacer ese acto un acto al que normalmente no vienen los licitadores y en los que tampoco se puede dar lectura a las ofertas sino que simplemente consiste en ver que se abre el sobre en ese momento yo creo que la bueno la constitución necesaria de la mesa es suficiente como garantía de que efectivamente las ofertas se han mantenido secretas hasta ese momento en el que se abren ya digo en un acto reservado por lo tanto la mesa abriría los sobres y la valoración de esos sobres o de esas ofertas sujetas a juicio de valor la tienen que hacer los servicios técnicos no la mesa no tiene nada que decir y en un plazo de siete días yo entiendo que puesto que estamos hablando de un procedimiento simplificado siete días desde que acaba el plazo de presentación de las ofertas claro en ese mismo acto como he dicho el constituir mesa pues es un elemento no muy de simplificación y por eso el procedimiento o la ley lo que quiere es que la mesa en el mismo acto público en el que abre el sobre de los criterios sujetos a valoración automática haga todas estas cosas que relato ahí primero evalúe y clasifique las ofertas como ya tendrá la evaluación de la parte sujeta a juicio de valor únicamente tendrá que valorar la parte automática y si hay alguna oferta que no cumple los requerimientos del pliego de prescripciones técnicas obviamente la va a excluir nos dice que tiene que realizar la propuesta de adjudicación bueno en realidad tiene que digamos pronunciarse sobre cuál sería el licitador al que propondría la adjudicación pero no es exactamente que haga la propuesta porque en ese momento también tiene que comprobar en el registro oficial de licitadores que la empresa está debidamente constituida que el firmante tiene poder bastante que tiene la solvencia o la clasificación correspondiente y que no está incursa en prohibición de contratar y ya en ese mismo acto requiere a la empresa para que traiga la garantía definitiva y el resto de la documentación que sea necesaria si ha integrado la solvencia con medios externos tendrá que traer los compromisos si había un compromiso de adscripción de medios personales o materiales tendrá que traer los justificantes de que tiene esos medios personales y materiales y por supuesto cualquier documento que no esté inscrito en el registro oficial en ese plazo de 7 días pero cuidado que por mucho que queramos correr puede ocurrir que haya una oferta que la oferta que ha obtenido la mayor puntuación esté incursa en temeridad o sea sea una oferta que pueda presumirse que esa normalmente baja entonces la mesa obviamente ya no puede hacer todas esas actuaciones en el mismo acto sino que una vez que comprueba que la mejor proposición aquella que va a proponer como adjudicataria está incursa en temeridad pues tiene que hacer toda la tramitación del artículo 149 de acuerdo y por lo tanto ahí se suspendería el acto porque no habría otra posibilidad finalmente la adjudicación del contrato se tiene que realizar en un plazo no superior a 5 días desde la presentación de la garantía definitiva y entiendo yo de toda la documentación correcta aquí me vais a dejar que haga un inciso de un aspecto que me llama la atención y es que en la exposición de motivos cuando habla del procedimiento simplificado dice y la fiscalización del compromiso de gasto se realizará en un solo acto luego en la ley ya no viene a decir más bueno cada ámbito administrativo tiene sus propias reglas pero es cierto que en el ámbito de la administración general del estado y en el de mi comunidad autónoma la fiscalización del compromiso de gasto se hace en dos momentos se fiscaliza la propuesta de adjudicación y una vez adjudicado el contrato se fiscaliza la formalización lo digo como un aviso porque esos sistemas o esas reglas de fiscalización deberían adaptarse a lo que parece prever la ley imagino que la intervención general del estado estará trabajando en ello en su ámbito y que bueno el resto de hay comunidades autónomas por ejemplo conozco el caso de Baleares que ya estaban aplicando este sistema de una única fiscalización bien la tramitación abreviada del procedimiento abierto simplificado supuestos de aplicación contratos de obras de valor estimado inferior a 80.000 euros suministros y servicios de valor estimado inferior a 35.000 euros no se puede utilizar para prestaciones de carácter intelectual ¿eh? ¿por qué? porque las prestaciones de carácter intelectual en el artículo 145 nos dice que debe valorarse siempre la calidad al menos con un 51% de la ponderación total y en el procedimiento abierto simplificado digamos de tramitación abreviada sólo caben los criterios de valoración automática es muy difícil cumplir con esa premisa yo también creo que es porque los plazos de presentación de proposiciones son muy cortos como para que una prestación de carácter intelectual pueda cumplir digamos con ellos las especialidades el plazo de presentación de proposiciones se reduce 10 días hábiles pero incluso puede llegar a 5 días hábiles para compras corrientes a mí no me parece nada descabellado desde luego llamas a un comercial porque quieres comprar o porque quieres hacer un contrato de servicios de limpieza y en 5 días no casi en esa misma mañana te dice el precio que te puede proponer y el plazo ¿no? se exime a los licitadores de la acreditación de la solvencia económica y técnica si os dais cuenta los umbrales de aplicación del procedimiento abierto simplificado son los mismos que se recogen en el reglamento como umbrales en los que está eximida la presentación o la acreditación de la solvencia la oferta obviamente se entrega en un único sobre o archivo electrónico y siempre que sea posible se evaluará incluso mediante medios electrónicos debe garantizarse mediante un dispositivo electrónico que la apertura de las proposiciones no se realiza hasta que haya finalizado el plazo de presentación por lo que no cabe o no se celebra acto público de apertura no se requiere constitución de garantía definitiva y además la formalización del contrato se puede efectuar no en un documento administrativo ad hoc sino simplemente aceptando el contratista la resolución de adjudicación a mí sobre este procedimiento me vais a permitir que muy brevemente planteo una serie de cuestiones primero la constitución de la mesa de contratación tenemos que acudir al artículo 326 en este procedimiento es optativa es decir que aunque el artículo 159 habla todo el tiempo de la unidad técnica pero si queremos también podemos constituir mesa el segundo lugar como no se exige acreditar requisitos de solvencia pues no es necesario que incorporemos en los pliegos unos requisitos de solvencia puesto que no hay que acreditarlos esto en fin podemos desarrollarlo luego más si queréis pero lo apunto claro todo el procedimiento abierto simplificado abreviado está pensado para una tramitación electrónica y si no tenemos tramitación electrónica podemos utilizarlo yo como soy gestora pues digo sí porque si es la alternativa al contrato menor pues hasta que tenga esa contratación electrónica o esos medios electrónicos creo que podrías utilizarse eso sí tendría que salvaguardar la transparencia ¿cómo? pues haciendo un acto público de apertura de ofertas es lo único que se me ocurre es decir si no tengo un sistema electrónico que pueda garantizar que las ofertas no se abren hasta el momento en el que ha pasado el plazo de presentación de licitaciones pues tendré que hacer ese acto público y la última cuestión que me planteo la ley es muy taxactiva en el sentido de que no se exigirá la prestación de garantía definitiva eso quiere decir que no es posible en ningún caso yo entiendo que es una medida de simplificación porque si les exiges constituir garantía pues la constitución de la garantía la presentación de la val etcétera pues exige un plazo de al menos 10 días pero es que no nos acordamos que tenemos la posibilidad de que constituyan la garantía como retención de precio porque esa sería una medida que conjugaría la simplificación con digamos la seguridad para el órgano de contratación de que tiene ahí una garantía un importe económico retenido hasta el momento en el que la prestación se ha comprobado que se ha ejecutado correctamente no me atrevo a contestar a ello ojalá alguien pues haga esa interpretación en el sentido de que es posible exigir garantía definitiva bien del sistema dinámico de adquisición ya he comentado que es un procedimiento que debería de ser muy utilizado porque es totalmente electrónico para la adquisición de productos obras o servicios corrientes que además ahora tiene la ventaja de que los licitadores simplemente tienen que cumplir las condiciones de capacidad y solvencia es decir que podríamos tener allí a un elenco de contratistas preparados para ofertarnos a estos contratos que queramos a estas compras corrientes que queramos lanzar los plazos también son bastante breves porque el plazo para adherirse a un sistema dinámico de adquisición es de 10 días son 30 días cuando al inicio del sistema pero luego durante todo el sistema cualquier contratista que quiera incorporarse lo solicita en cualquier momento y en 10 días hay que contestarle hay que admitirle o rechazarle si hay motivo para ello y luego lo que es la presentación de ofertas en los contratos que se celebran en el marco de un sistema dinámico de adquisición es solamente de 10 días o sea que es brevísimo bien dicho esto y para acabar mi exposición yo quería decir a modo de conclusiones pero no las he recogido en una diapositiva porque me da como un poco de corte que en primer lugar la ley nos da instrumentos para contratar de forma más ágil que esos instrumentos están absolutamente ligados a la utilización de medios electrónicos y en ese punto lo ha dicho muy bien la presidenta es que necesitamos fondos necesitamos medios para poder llevarlos adelante por lo tanto tenemos herramientas pero necesitamos necesitamos sobre todo una apuesta total por la contratación electrónica y la segunda idea es que me adhiero a lo que ha comentado Jaime y es que la reducción de cargas administrativas en el ámbito de los licitadores es posible que se haya producido pero en el ámbito de los órganos de contratación de los gestores de la contratación yo creo que al revés que todo lo que nos ha explicado antes Bernabé de los criterios sociales de las condiciones especiales de ejecución eso requiere estar preparado eso requiere tener medios tener apoyos y por lo tanto hay que ir en la línea de la profesionalización en ese sentido de apoyo a los gestores y que iniciativas como esta de una jornada de formación pues es desde luego el punto de partida hacia esa profesionalización y muchísimas gracias de verdad por vuestra atención muchas gracias María Asunción por la exposición de estos procedimientos numerosos en la ley para racionalizar el procedimiento doy turno al paso de preguntas no tiene una preguntita rápida sí vale y lo intentaré vamos a ver la cuestión es tiene su trascendencia porque respeto a los procedimientos supersimplificados o simplificados sumarios como los ha definido la publicación en el perfil del contratante es la única que se exige y además lo pone de una forma me parece que bastante clara la ley en cambio con respecto a los simplificados perdón a los abiertos en general la cuestión que se nos plantea en el ámbito de la comunidad autónoma por lo menos yo creo que algunos lo hemos pensado es hasta qué punto la legislación autonómica tenemos una ley de administración local de Galicia que sigue perviviendo con un artículo que obliga a publicar los anuncios de licitación de procedimientos abiertos y restringidos sin imitación en el diario oficial de la comunidad en el diario oficial de Galicia y también en el boletín oficial de la provincia el artículo 159 con respecto a los procedimientos perdón creo que era el previo el 159 es el que dice que se publicará exclusivamente en el perfil lo excepciona con respecto al estado pero después el artículo 63 también de la ley de 2017 dice al final que la difusión del perfil del contratante no estará la utilización de otros medios de publicidad adicionales en los casos en que así se requiera este tipo de determinaciones y al mismo tiempo nosotros teníamos un informe previo de la Junta Consultiva Gallega que entendía que la legislación autonómica no cercenaba limitaba ni contradecía la legislación básica estatal sino que la complementaba entonces partiendo de esta previsión y de este informe y de esta legislación que tenemos aunque sea del año 97 en los procedimientos abiertos no simplificados yo veo que nos hemos bien moviado sí siento decir claro que hasta que no se modifique esa legislación autonómica pues hay que seguir cumpliéndola lo que pasa que hay que hacer una reflexión yo creo que ya en el ámbito ya pues de los legisladores ¿no? es algo que además en Aragón tuvimos un recurso de 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 porque nuestro procedimiento simplificado solamente se publicaba en el perfil y claro defendimos algo que es es la la vida misma ¿no? Es que ahora los boletines oficiales la mayoría de los boletines bueno yo creo que son electrónicos y se publican en la misma sede electrónica que el perfil de contratante entonces el boletín como tal el introducir el boletín no tiene no tiene ningún sentido y en el ámbito de la administración general del estado que lo mantiene la ley de verdad que bueno me voy a atrever a decir que yo creo que lo hace por por tema de ingresos económicos del boletín bueno es que no se me ocurre otra y además sobre todo ahora que que hemos conseguido que todo esté consolidado en la plataforma es que los licitadores ya tienen que ir a la plataforma pero sí que es verdad que siento no conocía vuestra normativa específica esa norma a lo mejor en breve podéis sí lo siento bueno pues dadas las horas que son damos por concluido el turno de preguntas un momento por favor nos citamos aquí por favor a las cuatro y cuarto vale nos damos esos quince minutos que hemos agotado de tiempo al descanso y por favor a las cuatro y cuarto intentaremos empezar puntuales gracias Gracias. Gracias.